Inician los festejos de Ninín 2022 y este martes 18 autoridades municipales presentaron oficialmente el programa a desarrollar en esta la gran fiesta del pueblo Totonaca al recibir las almas de sus seres queridos que han partido al más allá. No obstante, este no es el único aspecto en donde Papantla tendrá participación dentro de estas fechas de Día de Muertos, pues se ha confirmado la presencia de la cultura Totonaca en lo referente a las celebraciones de Ninín en tres lugares más allá de la geografía papanteca. En este sentido, las muestras de esta festividad serán llevadas a Oaxaca, a Jalapa y también a la Ciudad de México. Este último lugar ha tenido notable presencia Totunacú durante el presente año. En el caso de Papantla, se tienen programados eventos que destacan la riqueza de estos esta celebración prehispánica y que van desde la muestra de ofrendas, las caminatas de acompañamiento a las almas y un desfile de catrinas, entre otras actividades de gran interés y simbolismo. Desde la ciudad de Papantla, Héctor Ramírez.